Hola que tal amigos yo soy Alberto Terán Sierra y bienvenidos al número 1 en caliente y esto ya arrancó Seguimos aquí en el número 1 y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy Vamos a hablar de algo que nos pasa a todos, el miedo, la inseguridad Anteriormente nuestros antaños, nuestros viejitos nos hablaban de las apariciones, de los fantasmas, de los aparatos Que era lo que daba a temor de andar tarde en la noche Hoy en día esto ha cambiado, ya no es el coco, ya no son esos aparatos, ahora es el ruido de una motocicleta Si señores, así como lo oyen, en esto se ha digamos transformado la inseguridad, el miedo de andar tarde en la noche en las calles Uno de los casos es que por ejemplo hay personas que anteriormente acostumbraban a sentarse en la terraza de su casa hasta tarde Hoy en día mucha gente ha dejado de hacerlo, es poca gente la que lo hace Y la que lo hace, ¿qué le pasa? Por ejemplo están allí sentados y de pronto sienten el ruido de una motocicleta Algunos de ellos asoman y ven que vienen digamos dos pasajeros, salen corriendo, meten sillas, el perro, el gato a todo el mundo Inmediatamente en tiempo récord y se asoman por la ventana De pronto se dan cuenta que es el vecino que está llegando de algún lugar, de alguna exigencia Este es el cambio número uno del entretenimiento Bueno, hay otro caso, por ejemplo, los que les toca caminar a su casa Hay algunos que viven relativamente cerca, pero siempre, siempre hay un paraje solo Y ahí en ese paraje ellos tratan de caminar rápido y de pronto sienten el ruido de una motocicleta O de alguien que se les acerca también porque no solamente es motocicleta, también de a pie puede venir alguno Ellos cuando sienten el ruido de la motocicleta automáticamente comienzan a caminar rápido Tratan de correr, pero la moto es más rápida, ellos se asustan, se les quiere ir la vida, el alma Y en ese momento te los alcanza, el de la motocicleta Y simplemente les dice, señor, ¿necesita moto taxi? Este es el Caliente, el número uno del entretenimiento con nuestro tema de hoy La inseguridad, el miedo, que se ha traducido en el ruido de una motocicleta Y nos vamos entonces con nuestro primer recomendado en aquí, en En Caliente Estos son consejos prácticos, ¿no? Para que ustedes, digamos, se sientan más cómodos, para que no viva este flagelo también de la inseguridad Bueno, si no quieres que te atraqueen, es un consejo, digamos, muy sabio Un consejo, digamos, excelente Nunca, pero nunca jamás salgas de tu casa Este es el Caliente, el número uno del entretenimiento Y nos vamos con el punto número dos Y señores, el punto número dos Llevas siempre contigo una pastillita para los nervios O mejor esa pastilla, tómatela antes de salir de tu casa Para que así no sufras de miedo Y nos vamos inmediatamente con nuestro punto número tres Este es el punto número tres aquí, en En Caliente Si de pronto vas caminando y te encuentras en una esquina Con una pandilla, con una cantidad de, digamos, allí de personas, de muchachos, no sé Y ellos te hablan así todo extraño Y tú sientes que te van a atracar Simplemente actúa como ellos Utiliza su lenguaje Oye, ¿qué? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Oye, pero qué locura Este es el Caliente, el número uno del entretenimiento Y nos vamos con el punto número cuatro Bueno, saca duplicado de todos tus documentos Porque en cualquier momento te van a atracar Este es el punto número cuatro Y nos vamos con nuestro último punto El número cinco Aquí está nuestro punto número cinco Apréndete los números de celular Apréndete los números de celular Porque hoy en día todo el mundo Pues lo guarda ahí en su smartphone o teléfono inteligente Y lo tienen por nombre Pero nadie se sabe los números de celular Apréndetelos porque si te quitan el teléfono Simplemente te vas a reír y vas a decir Al cabo que ya ni me hacía falta Yo me sé los números de memoria Este es el Caliente, el número uno del entretenimiento Con nuestro tema de hoy Así que les damos la bienvenida Vamos a tener más adelante a José Luis Durán Que nos estará presentando su más reciente producción musical A ritmo de Chikungunya Vamos a tener también nuestra visita al barrio El Bongo Ahí estará nuestro compañero Andrés Tarazona Quien dialogó también Digamos con los que hacen parte de la Junta de Acción Comunal Con Ediles, con la Policía Nacional Quienes vivieron en pasados días también Digamos el lanzamiento del Frente de Seguridad Ciudadana En este sector de la ciudad Además de esto vamos a tener también humor De igual forma vamos a estar compartiendo con ustedes Nuestro Top 5 de la semana De las canciones más importantes que han sonado en esta semana Así que bienvenidos al número uno en caliente A través de este tu canal local favorito Ya está a la venta Los nuevos de José Luis Durán Y Obel Manor Roteca A ritmo de Chikungunya Que tal amigos y amigas de La Sabana Para este fin de año Dibox Gin está como tú querías Te invito que si quieres marcar la diferencia Ven y visítanos Que no uniformamos, vestimos Te lo dice Carlos Zuleta Gómez Gerente Administrativo Yo soy Peter Manjarré Si me encuentro de nuevo aquí en Dibox Gin No te lo pierdas Ya yo estoy acá Ven tú también Te lo dice el caballero En la carrera 20 Principal de la Ford En Cinceleco Dibox Gin Centro Educativo Pedagógico del Norte Crecer con liderazgo Y aprender con autonomía Para transformar la sociedad Inscripciones abiertas Párvulo Prejardín Jardín Transición Primero y Segundo de Primaria Clases personalizadas Salones con máximo 10 estudiantes Énfasis en inglés Y uso de la TIC Cupos limitados Matricula a tu niño ya Informes Carrera 41 24B 36 Barrio Florencia Diagonal al Parque La Paz Teléfonos 276-5996 Y 310-441-2514 Peluquería Anisi Belleza integral Cortes Cepillados Tintes Y peinados Servicio para damas Caballeros Y niños Carrera 16 24B 56 Barrio Mochila Frente a la Sijín Reservas 312-596-0636 Peluquería Anisi Belleza integral Pesebrera Tuscany Restaurante Bar Alquiler y Venta de Quinos Disfruta y diviértete con tu familia De un día en contacto con la naturaleza Tuscany Restaurante Bar Asados Mariscos Especialidades a la carta Salón de eventos sociales y empresariales Servicio de quinoterapia Escuela de chalanería y más Carretera troncal a 300 metros Salida Chinú Pesebrera Tuscany Restaurante Bar Y ahora Estamos con invitados Que hacen parte también De la música Invitados Que ya desde hace mucho tiempo Hacen parte de este importante Folclor Él Ya tiene varios éxitos Como solista Como Ahí está La garrapata Es hijo de Miguel Durán El Pollo Caucano Hermano también de Miguel Durán Junior De aquel éxito La camisa rayada Y hoy Nos visita aquí En nuestro set De En Caliente Para presentarnos Su nueva producción musical Que se llama así A ritmo de Chikungunya Al lado de Obeymar Ortega Le damos la bienvenida A En Caliente A José Luis Durán José Luis ¿Qué tal? Bienvenido a En Caliente Bueno, muchas gracias Alberto Y cordial saludo A todos los televidentes Que están ahí en sus hogares Viendo este programa Maravilloso En Caliente Bueno, hablemos de esta producción musical ¿Por qué se llama así? A ritmo de Chikungunya Bueno, esta es una canción Que es de la autoridad de mi papá Y la quisimos poner así Puesto que Chikungunya Atropelló mucho A todos nosotros En tiempos pasados Yo creo que nadie la olvida ¿No? Y hay mucha gente Que todavía por ahí Sufren de dolores Que les dejó el Chikungunya Y el Zika Claro, claro Entonces ahora pues Ya que este año Gracias a Dios No ha venido ninguna enfermedad De esas raras así Ahora decidimos convertirla en canción ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice la canción? A ver, ¿cómo dice? Compa, no sé lo que está pasando Pero por ahí se escuchó una bulla Que toda la costa se ha contagiado Bailando al ritmo del Chikungunya Oye, pero qué locura Este es En Caliente Es ahora también con José Luis Durán Quien nos presenta su nueva producción musical Al lado de Obeymar Ortega A ritmo de Chikungunya Hablemos de los compositores Que hacen parte de esta producción musical Usted también está incluido allí ¿No? Como cantautor Claro Sí, Alberto Yo traigo aquí tres canciones La primera que es Palparrandón Un tema carnavalero Cosa que ninguno Ni mi papá Todavía ni Miguel Habían grabado Aquí grabamos un tema carnavalero Eso vamos a promocionarlo ahora De 20 en adelante Para ver si Cómo nos va con esta canción Vamos a Barranquilla Claro, claro También traigo un tema romántico Así como murió mi esperanza Un tema que le ha sonado mucho A Miguel Durán Jr. Yo traigo un tema también romántico De mi autoría Que se llama Te di lo mejor Viene un tema de Miguel Durán Jr. No demores más El corte número 4 Es un tema de mi autoría Que se titula Tu picardía El corte 5 Ya es como Dijiste, la chikungunya De la autoría de mi papá El corte 6 Es un tema Venceremos Este tema Lo hago a dúo Con Miguel Durán Jr. También se lo recomendamos A la gente El corte 7 Es de la autoría De Manuel Vicente Un compositor de aquí De Cincelejo Se titula Gavilán Jirito En el corte 8 ¿Cómo dice esa canción? De la arena Es un tema De la autoría De Félix Aria Y No, un tema También jocoso Todas las canciones Que uno busca Que le llegan a la gente Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Muchos que me preguntan Para qué tomo trago Si es malo Para el bolsillo Y para la salud también Si amanece en Guayabado Y con ese no sé qué De pelear con sus amigos Y hasta con su mujer ¿Qué dicen? La autoría La autoría La autoría Siendo ¿Qué dicen? Y que dicen? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ese comunitaria Y se ha ido frenando Un poquito el flagelo De la delincuencia Del atraco Sabemos que La gobernación También se ha vinculado En el tema de la organización Le has brindado su apoyo ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, bien es cierto Nos estuvo visitando El doctor Efraín Arce Suárez El doctor Efraín Suárez y el doctor Andrés Trasona, que es usted, nos ha estado orientando sobre los trabajos en la comunidad y nos han brindado su apoyo, su orientación para sacar esta acción comunal adelante. Este conocimiento que tienen ustedes de organización, están dispuestos a asesorar, si se puede decir así, a las demás juntaciones comunales de Cincelejo que de pronto no cuentan con el potencial que presenta este barrio en cuanto a personas profesionales, experiencia en la parte organizativa. ¿Ustedes estarían dispuestos a replicar este modelo en las demás juntaciones comunales? Bueno, tan es cierto que ya estuvimos en el barrio El Prado asesorando a los amigos y para este otro fin de semana tienen la organización, tienen la elección de la junta directiva de los barrios del Prado y de Juan Bosco, bajo nuestra orientación, bajo nuestros conceptos, nuestras orientaciones que hemos hecho aquí en el barrio. Si yo le pregunto a usted, profe, ¿qué es lo bueno que tiene el barrio El Bongo? ¿Qué me podría usted mostrar del barrio El Bongo? ¿Usted me podría decir muy sintetizadamente qué es lo que tiene el barrio El Bongo que lo caracteriza? Bueno, primero que todo, la unión que hay en todos los habitantes de nuestra comunidad que cuando hemos estado solicitando su colaboración han estado presentes y están presentes en todas las actividades que hemos estado desarrollando con el barrio. El Prado. Y con ese no se queje De pelear con sus amigos Y hasta con sus mujeres Lo que tú querías D-Box Jeans se viene con todos ¿Qué tal amigos y amigas de La Sabana? Para este fin de año D-Box Jeans está como tú querías Te invito que si quieres marcar la diferencia Ven y visítanos Que no uniformamos, vestimos Te lo dice Carlos Zuleta Gómez, gerente administrativo Soy Peter Manjarres y me encuentro de nuevo aquí en D-Box Jeans No te lo pierdas, ya yo estoy acá Ven tú también, te lo dice el caballero En la carrera 20 Principal de la Ford En Cinceleco, D-Box Jeans Centro educativo Pedagógico del norte Crecer con liderazgo Y aprender con autonomía Para transformar la sociedad Inscripciones abiertas Párvulo, prejardín Jardín, transición Primero y segundo de primaria Clases personalizadas Salones con máximo 10 estudiantes Énfasis en inglés Y uso de la TIC Cupos limitados Matricula a tu niño ya Informes Carrera 41 24B 36 Barrio Florencia Diagonal al Parque La Paz Teléfonos 276-5996-310-441-2514 Peluquería Anisi Belleza integral Cortes Cepillados Tintes Y peinados Servicio para damas Caballeros y niños Carrera 16 Carrera 16 24B 56 Barrio Mochila Frente a la Sijín Reservas 312-596-0636 Peluquería Anisi Belleza integral Pesebrera Tuscany Restaurante Bar Alquiler y venta de quinos Disfruta y diviértete con tu familia De un día en contacto con la naturaleza Tuscany Restaurante Bar Asados Mariscos Especialidades a la carta Salón de eventos sociales y empresariales Servicio de quinoterapia Escuela de chalanería y más Carretera troncal a 300 metros Salida Chinú Pesebrera Tuscany Restaurante Bar Asados As 연eddar Pour naufeta Aquaman Alquiler Dark Dark Coral Descany Alquiler Dark Aquaman Espera L Term Emer Iron